bueno pues ya vamos de vuelta de hacer unas bajaditas poco habituales porque la verdad que siempre que venimos a que vengo a los almendrales hago las mismas aliquindoi karakorum kawasaki etcétera y hoy bueno no hay que decirlo me daba pereza subir hasta arriba del todo con la ocam así que he preferido probar algunas de las menos habituales bueno vamos a hacer la bajada marine all mountain que ya la he grabado con la focus pero está con la boca no lo ha hecho nunca así que de cierto punto de vista es una bajada inédita tiene un arranque un poco chungo pero creo recordar que luego no era muy compleja así que vamos allá marine all mountain bueno los pedales cuidado de manillar esto está estrecho de cojones hoy solo te hace voy un poco inseguro que solo lo he hecho una vez entonces pues no me la sé aquí por aquí ahora es muy bonita coño los árboles es que ahí das un las con el manillar y te vas al barranco aquí el apoyo venga perfecto venga a ver ahora por aquí vamos a la otra de acuerdo coño 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 que la hice sin la máscara se me olvidó ponérmela tengo ya que ir al gimnasio esta es la zona más chula de piedras tengo que subir aquí arriba que cansate ya eh vale pues este creo que esta se llama este final la que se llama la relámpago esto me ha pillado por sorpresa no me acordaba te vas al barranco te vas al alcauce del arroyo por menos que canta un gallo venga esto será por aquí o por donde vale este es el final de la Kawasaki venga creo vamos arriba ole y seguimos para bingo por arriba eso está y No, no, no. Este es el cortadillo Ya sigo, no, está bien Aquí sí, para arriba Ya sigo, no, está bien Ya sigo, no, está bien Ya sigo, no, está bien